¡Hola chiquis! ¡Buen día! ¡Mira quién está aquí! ¡Hola! ¡Hola chiquis! ¡Andrecito! ¡Ahí está el otro! ¡Martinucci! ¿Saludaste a las chiquis? ¡Hola! ¡Hola chiquis! Bueno, no siempre se puede hacer lo que tú quieres, Martín. ¿Qué pasó? ¡Qué! 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 ¡Claro! Lo podés intentar. ¡Vamos a ir a la playa! ¡Buen día chiquis! ¡Hola chiquis! ¡Vamos a la playa hoy! Ahí viene Andrecito. Que ha ido a buscar los manguitos que se lo olvidó Martín en la piscina ayer. ¡No, no, no! A ver... Bueno, no pasa nada. Ay, de llorar por eso. No pasa nada, todo nos pasa, que nos olvidamos de las cosas. Ahí está Andrecito. ¿Qué pasa André? No, no. ¿No? Claro, normal. Ven, nos vamos. Sí, pero va la gente ahí. Cuando lo juega, tú serás que bajes y... Bueno, pero... Normal, pasan esas cosas. ¿Qué? Cómo me duele la... Esto, qué pesa, tío. Mi marido me carga a mí con el... No, no te carga, no. Con el bolso, porque como es rosita, él no lo lleva. No, no me digas que no. Ah, que se me cae. ¿Cómo? No, no, es rosita y ¿qué pasa? Por eso. Como el bolsito rosita. A ver. Es de supermercado. ¿Ves? Así. Que es muy cómodo. Que tiene unas asas para colgarse, pero pone mercadona. Entonces, no combina con la decoración de la ciudad y no podemos ir con eso. Aquí va el rosa y el rosa lo lleva. ¡Mentiroso! Ayúdame a la pinté. ¡Mentiroso! Para descargar el ángel también tiene rosa. Sí, pero es que así la puedo llevar. Esa no. ¿Por qué? Es cómodo porque no trae las asas para colgárselo en el hombro, como la del supermercado. Pero la del supermercado es muy fea. No combina con las paredes. No se puede traer. Queda muy mal. La gente nos mira. Entonces, porque Vanessa quiere esa, Vanessa lleva esa. ¡Qué bobo! Pues nada, gente, nos vamos a pasar la tardecita en la playa. Y no nos podemos creer. ¿Nos vamos a ver? Y nada, ahora vamos a ver si podemos grabar algo del paseo marítimo. Porque siempre digo, para grabar algo nunca grabamos. ¡Cuidado! Ahí, podemos escuchar. ¡Esperarme! ¡Esperarme! ¿Lo has escuchado? ¡Esperarme! ¡Cuidado, cuidado! Por acá le da sombra, vida. Pero por ahí atrás le da el sol todo el tiempo y no veas. ¡Qué escalores! ¡Mira qué bonito! ¡Mira la avenida principal, gente! ¡Mira qué bonito! ¿Por ahí pasa el tren? Esta es la avenida Los Boliches. Esta es por ahí arriba. Es Jesús Cautivo. No es la avenida. ¡Ah, no! La avenida Los Boliches la de abajo, ¿no? ¡Ah, Jesús Cautivo! ¡Jesús Cautivo es este! Gente, yo soy de acá y no me sé ni el nombre de... ¿Qué es? ¡Ah, Dios Cautivo es este! ¡Ah, Dios Cautivo! ¡Ah, Dios Cautivo es este! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ahí van Andrés y Martina. Ahí está Martina. Hola, saluden. ¿Te gusta Martu? ¿Qué te pasa? ¿No podés más? ¿No podés más? Sí, voy a sacar foto. No puedo remar más. Martina, ¿qué tal? Mira a Martina remando. Ah, no, puede ser. Muy bien. Chao. ¿Estoy sacando? Ahí se van los dos. ¡Prepárate! 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 Brinca, brinca, let me say you jump Brinca Brinca, ahí baila, todo bruto, vamos a you jump Vamos al paseíto a tomar un moradillo, a ver cómo es el ambiente porque hace mucho que nos salimos Creo que papá está atrás, ¿eh? Hola papu Hola Hola chiquitines, hola chiquitines ¿A dónde vamos, Martu? A dar las vueltas Vamos a dar un paseíto, voy a subir la ventana, ande un momento para que se escucha todo de afuera Martu, ¿a dónde vamos? A dar las vueltas Estamos de paseíto Andresito ¿Estás cansado o no? Pero estoy bien Así le damos una vueltita, que me gusta A él, contarte salir en el coche, no le importa nada ¿Tienes calorcito? Vamos a abrir la ventanita ahora, mi amor Espera Abrimos esta de aquí Qué lindo que está, por Dios, no lo puedo creer, qué lindo Sí, mamá ¿Estás lindo, Martu? Sí ¿Te gusta? Sí, mamá ¿Qué es eso? No hay un alma Se nota que ya se ha ido los turistas, ¿eh? Hay dejanse malísimo, hay gente Y hay tráfico Sí, pero hace unos días a Trangre, yo salí, ¿eh? No, Karen, un kilo ¿Cuándo fue hace tres días? Cuatro días No, cambió mucho Claro, porque es el cambio de temporada ahora, en septiembre Claro Claro, ya estamos al primero de septiembre Y la gente, pues, se va Y la que viene ahora, pues, son los extranjeros, ¿no? Los más... Gente más mayor Los que no tienen hijos Los que ponen al gol Claro Gente un poco más... Claro, más tranqui En plan más tranqui vienen Pero igual está hermoso Mira, gente, les voy a mostrar un poquito Mira qué bonito Precioso Ups Bueno, están un poquito sucios los cristales André, ¿qué te ha pasado? Limpio, limpio Limpié Las ventanas y los espejos Y el interior Y no pude tiempo de grabarlo ¿Cuándo lo hago? Ay, Dios Mira qué lindo la palmerita Con... La verdad, está precioso el pueblo Increíble Vamos a... Esto es antiguo, antiguo Es el... La casa de turismo Que antiguamente era la estación de tren En la época de mi madre Y... Mira Tenemos un obelisco, Sofía Imagino que me estás viendo ahora Mira, tenemos un obelisco en el pueblo Mamá Era mi... ¿Quién es Sofía? De Argentina Para que vea Sofía, eh Que no sois los únicos Que nosotros también tenemos obelisco en Fuencirola Ay, ay, qué lindo que está Andrés Todo, en serio A ver... ¡Gracias!